Muy bien, nos encontramos en ruta de circunvalación en dirección oeste a este, a unos 300 kilómetros del cruce con avenida E-Sandy. Bueno, un impactante choque se ha registrado en la zona, como ustedes pueden observar, un Volkswagen Gol que ha quedado muy dañado, muy dañado en la parte trasera, prácticamente ha sido un golpe muy fuerte, con otro vehículo de mayor tamaño, de mayor porte, se trata de una camioneta que es la camioneta Hilux, que podemos ver allí también, con un importante daño también en la parte frontal. Por lo que nos han dicho, hemos podido preguntar, no han tenido que trasladar a ninguno de los que viajaban en los vehículos, los vehículos estaban por aquí, cerca también de los autos dañados, la gente que viajaba, pero con golpes nada más, ha estado la gente de bomberos, con dos camiones, la gente de la policía, también ha llegado una ambulancia, pero, repetimos, no hubo ningún tipo de traslado al respecto. Por supuesto, mucho nerviosismo por esta situación, que se da en un contexto, en una nevada impresionante, a esta hora en San Carlos de Bariloche, son cerca de las 16.30 de este martes, como ustedes pueden observar, prácticamente circunvalación tapada de nieve. Esto ha detenido el tránsito, sobre todo el tránsito que va hacia la zona este, hacia la zona de Dinahuapi, está totalmente detenido, con una fila impresionante. El tránsito que viene de Sandy, hacia la zona del barrio 2 de Abril, puede avanzar de a poco, pero, bueno, situación complicada por la nieve, la ruta no está despejada para nada, y, bueno, y este accidente importante que se ha dado también aquí en esta zona, entre un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux. ¡Gracias!